A ver hija, entonces quién nos cuenta, tú, pero cuéntame, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo llegó? Sí, buenas tardes, pues miren, quiero agradecer aquí al doctor, porque mi madre sí se me ha establecido. ¿Qué diagnóstico tenía? ¿Cómo lo llegó? Estaba deteriorada de sus órganos y afortunadamente con las inyecciones, ya llevamos tres tratamientos, uno de 19, otro de 7 y este que fue de 20, y me parece que sí nos está ayudando el doctor con su medicina. Y ya nos parece que sí, ¿no? Ya estamos viendo que sí. Sí, eso sí, ya nos ha mostrado. Sí, entonces les agradezco a todo su equipo, al señor Tania que también a veces nos ha ayudado a coordinar, este, y pues sí, les agradezco en general a todo su equipo, de que mi madre ya está restablecido, o sea, ya se restableció y va muy bien, ¿verdad? Le damos toda la honra y le damos la gloria a Dios, porque en realidad sí, y nos llegó un poquito de deteriorada, ¿verdad? Tenían de deterioro el sistema nervioso central, de sus órganos funcionales, síndrome metabólico, de generación articular, varias cositas que tenía que se van agregando con el paso del tiempo. Circulación. Y hoy vemos... La circulación, eso será... Exacto, todo el daño que tenía el circulatorio cardiovascular, el problema que tenía del gastrointestinal. Sin embargo, ahorita ya estamos viendo, ya comprobando los órganos, que ya tiene una evolución muy aceptable, ya más del 85%, ya está limpiesita y bonito. Me llama la atención su sistema nervioso central que están ustedes viendo ya en condiciones óptimas y le damos la honra y la gloria a Dios, le damos un aplauso, ¿no? ¡Hora! Doctor, ¿qué se pasa en el tiempo? Sí.